El bien, malo. Oye, el pelotudo de Alex Canigia. ¿Ustedes vieron lo que tuiteó? Alex Canigia. Alex Canigia, que es un pibe que es el hijo de Canigia, que el padre es un crack y el pibe no sirve para nada. Lo único que se sabe hacer es putear gente sin contenido. Hoy dijo, si la cortamos con colapinto que es puro humo el pibe. Alex Canigia, contame para qué sirve ese pibe. Está diciendo que colapinto, un pibe que está en ascenso, que corre... ¿Querés un mate? Ay, perdón, te arrepentí. ¿No es un... Yo dije lo del pelo? Yo dije sí. Yo creo que está sobrevalorada la opinión. ¿De qué? De todo. Ah, claro. No hay que darle bola a nada. No pasa lo que tiene internet. Como que de golpe todo es... Cualquiera dice cualquier cosa aparte. Pero te llega igual, porque por más que vos te hagas la boluda, te llega. A colapinto en este momento la opinión de Alex Canigia. No, el pibe está... Se baja del auto y dice, ¿te oigo Alex Canigia? Y está pasando algo que es peor. La gente está opinando, no genuinamente, sino para generar impacto. Sí, es verdad. Se desvirtúa todo y... Sí, porque él también con eso busca que lo levanten, por ahí pega tres portales. Yo odio la gente que declara o critica solamente para pegar portales. Tipo como cuando me hacía ver arde a mí, que venía al programa, me buscaba, me decía que yo era mentirosa, que no tiraba una premisa. Y yo entré, lo reconozco. Y la piba que hacía generaba diez portales y seguidores. Y un día me acuerdo que Ángel le dice, pero vos te jode todo de las peleas. No, para mí esto es show. Yo me llevo seguidores cada vez que me voy acá. Me llevo seguidores. A mí eso me da, esas respuestas me llevo seguidores. Muy joven para pensar así. No hay nada más marginal ni cringe que me da que, no, yo vengo acá a buscar seguidores y a pelear. Me da vergüenza ajena que te ganes. Ganate el seguidor por algún tipo de talento, porque la gente te quiere o le gusta seguirte. Sí, sí, no, a través de eso. Pero hoy es verdad. La verdad que a veces decís cosas como... No, no, la opinión no está basada en el conocimiento, sino en el sensacionalismo, la intuición, en lo que le parece superficialmente. Entonces es muy peligroso, porque hay gente que tiene una posición de poder o una posición privilegiada. Gente lo escucha, tiene seguidores, son líderes, aunque sea de una pequeña comunidad. Y después se inspiran. Y entonces ya el pensamiento que nace de ahí ya está distorsionado. Entonces empieza a decir cualquier cosa. Cada vez hablan menos los que saben. Sí. Y más los que tocan de oído, los que, qué sé yo, tienen alguna percepción o simplemente tienen ganas de opinar para criticar desde un lugar, de ganar seguidores o para generar impacto. Y eso para mí es terrible. A mí un poco me deprime opinar para generar impacto. Es terrible porque cualquiera opina de cualquier cosa. Sí, porque a veces cuando, mismo a mí, viste que yo tengo un tema que soy discutidora y en los paneles, yo tengo como un tema con la información y con la verdad. Una cosa es que yo te cuente con palabras o yo soy puteadora, soy políticamente incorrecta. Pero yo lo que digo es lo que pienso y es verdad. Y a veces el otro día, no sé qué me estaba contestando Fernanda en el panel, que me estaba diciendo una incoherencia total. Y en el corte le digo, Fernanda, porque aparte Fernanda es periodista y siempre fue buena periodista. Sí, muy buena. Siempre le importó mucho la verdad. Muy buena. Y cuando le digo, pero vos viste lo que me contestaste, no me acuerdo de qué tema que me llevó la contra. Y me dijo, estoy paneleando. No, pero una información es sagrada. Me pareció una respuesta mediocre. Pero la información no hay que confundirla con la opinión. No, pero no era información. Pero la opinión también. A veces pasa que, por ejemplo, estamos hablando de Pampita. Sí. En el fondo todas piensan como yo lo de Pampita, que es un delirio que en dos semanas estés enamorada. Puedes coger, tener 20. Pero te llevo a la contraria para panelear. No, decime lo que pensás. Es terrible. Yo quiero que la gente crea en mi palabra. No quiero decir, bueno, ahora masoco. Ataca Pampita, yo la defiendo. A vos te gusta elegante, yo lo ataco. No, para mí eso no es panelear. Panelear es decir lo que pensás. A veces pasa en un panel de 6 personas, que 4 tienen que estar de acuerdo. Pero a mí me parece mal eso. Y 2 tienen que disentir, porque si no parece una opinión monótona. Y bueno. Y bueno, pero vos tampoco podés decir cualquier fruta. No se callate la boca y deja que uno diga. Pero disentir al pedo no. Bueno, si no hay debate, no hay debate. Claro. Porque tiene que haber un sentido común. Si a veces los productores te dicen, no, y debate. Y no, yo no voy a debatir. A ver, si yo estoy de acuerdo con vos, te voy a dar la razón. No me voy a poner a pelear para generar rating. Y ahí es cuando no te bancás el archivo. Porque si decís una cosa en base a generar el contraste. Podés cambiar de opinión. Es una estrategia. Ponerte en la vereda de enfrente para diferenciarte. Si nosotros 4 opinamos, no sé, cualquier cosa. Que esto es negro. Ah, bueno, yo voy a decir que esto es blanco porque... Bueno, hay gente que te lo dice eso antes del aire. Y como argumentan bien, por ahí hasta, viste, le encontrás un fundamento a lo que dice. Pero no, nada de estar. Por eso digo, yo no le doy, y en eso sí soy muy estricto, no le doy bola a todas las opiniones. Le doy bola, por ejemplo, para hablar de fútbol, yo hablo con 3 o 4 personas, no más. Las que merecen como ese respeto. Claro, y no me considero un especialista, ni un sabio, ni nada. Pero yo a los 2 minutos descubro si alguien sabe de fútbol o no. No, no, para que esto lo tengo que contestar. A ver, ¿qué pasó? Dice, no, decíme Nati, ¿estás enojada porque Pampita ya no se somete más? ¿Quién está enojada? Opino. ¿Y cuándo estuvo sometida Pampita? Bueno, chicos, por ejemplo... Un galerazo. Me da impresión cuando opinan ahí. Primero que no la considero haber estado sometida, pues siempre hizo todo lo que quiso. No estoy enojada, opino que me parece un delirio. Una chica de 46 años, cada tanto, se separa y a las dos semanas ya se quiere casar con otra. Tengo un novio. Es un delirio. Y ahora está en la puerta, en la calle, le encanta el show. Está en la calle, en la puerta del Estudio Mayor, donde graba con Guido Casca los 8 escalones, haciendo una producción de fotos del look y todo el mundo alrededor. Esto lo hace a propósito para que la levante. Ni un notero que la está sacando en vivo en la puerta de ahí para que salgan a la tarde. Esto es lo que le gusta a Pampita, generar, ¿o no? Y sí. Porque si vos no querés dar notas ni declararte, es el ajotico adentro. Es gente con celulares, como que pasó por ahí la vía Pampita. Es hermoso. Modelando. Me encanta. Bueno, tenemos los primeros oyentes de la tarde, vamos a escucharlos.